Disco, cadena, pedales, frenos, asiento, dos ruedas, manubrio, sal y comete el mundo. Egipcios, chinos, indios ya tenían herramientas parecidas, pero fue hasta 1790 cuando Desibirac presentó el celerífero a la corte de Versalles en Francia. De madera, dos ruedas y sin pedales, se impulsaba por el uso de los pies en el suelo. Fue llamado también la máquina de correr o el caballo de diversión y para aquella época se empezó a considerar su uso deportivo. Estamos seguros que años más tarde, en 1839, cuando el lindandés Kirkpatrick Macmillan inventó el velocípedo, no se imaginaba lo que en el mundo y en Colombia sucedería con la hibridación de su invento, la bicicleta. Colombia, un país marcado geográficamente por tres cordilleras. Tres cordilleras que han sido campo de entrenamiento de los principales ciclistas colombianos se ha convertido en la pista de muchos amantes del ciclismo. En 1938, con el decreto 2210, se crea la Asociación de Ciclismo Colombiano. Diez años más tarde, en 1948, Colombia se coronó por primera vez como campeón del ciclismo en los Juegos Centroamericanos, el mismo año de la muerte del candidato a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán. De aquí en adelante, lo demás es gloria. En 1960, Martín Emilio Rodríguez Cochise, primer ciclista colombiano en Europa, ganó en cuatro ocasiones la Vuelta a Colombia. En 1970, Rafael Antonio Niño ganó seis veces la Vuelta a Colombia, imponiendo un nuevo récord que hasta el día de hoy no ha podido ser abatido. 1980 fue una década importante para el ciclismo colombiano, encabezada por el legendario Lucho Herrera, ganador de las tres grandes vueltas de montaña en Europa, una leyenda del ciclismo nacional. En 2014, la nueva estrella se haría sentir, Nairo Quintana, ganador del exigente Giro de Italia, además de obtener grandes victorias en los circuitos más prestigiosos del ciclismo. La gloria en el ciclismo colombiano es evidente. Sus deportistas marcaron generaciones no sólo de amantes al deporte. El ciclismo se convirtió en un fenómeno masivo vigente en lo largo y ancho del país. La bicicleta está presente e inmersa en nuestra cultura. En un país violento, el ciclismo se abre paso dejando sobre su marzo un legado que trasciende generaciones, una herencia sobre ruedas. Número, el ciclismo colombiano. ¿Estámon, Melles? ¡Gracias! Mi nombre es Armando Rodríguez, soy el precursor del proyecto La Guarida, un espacio bicicultural que está ubicado detrás del Movistar Arena. En este momento llevamos tres años y piquito trabajando en este proyecto, que desde un principio ha querido funcionar como una plataforma de emprendedores, un lugar de encuentro para la comunidad bici y que poco a poco se ha abierto de brazos y puertas, no solo para la comunidad bici, sino para todas estas culturas, subculturas alrededor de la conciencia, del activismo, de los temas ambientales y políticos que nos incluyen a todos. ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Que viva el pueblo! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Conciencia Invisate nace en el 2014 y en el 2016 decimos como bueno, ya hay una comunidad consolidada, hay muchos emprendimientos, qué chévere sería tener una casa, un espacio donde darle un respaldo a esa comunidad y de ahí nace la idea La Guarida. La Guarida abre sus puertas en febrero del 2016, queriendo ser esa plataforma de encuentro y finalmente pues gracias a iniciativas de Conciencia Invisate que venían trabajando fuerte en esos temas de integración, de comunidad, de diversidad, de inclusión y se traducen ya hoy en día en este espacio. Bogotá es una ciudad que nuestra cultura y nuestros orígenes nacen de la bici. Si tenemos una ciclovía que ya lleva 43 años haciéndose, que es un referente mundial, es la primera vez que se hace una ciclovía en el mundo, en Bogotá, y que hoy en día muchas ciudades capitales, inclusive europeas, han tomado este modelo para implementarlo en sus dinámicas. La Guarida nace porque justamente lo que queríamos era crear un lugar donde se hablara de bici, a todos los niveles. Y la Guarida no es solamente un lugar comercial donde hay un restaurante, un taller, una tienda y unas oficinas, sino es un lugar, es una casa cultural alrededor de la bicicleta. La idea es que desde aquí se nazcan políticas públicas, no solamente desde el movimiento social, sino también pegado a los entes que toman las decisiones. No es solamente una moda. La bicicleta, cuando entras al mundo de la bici y te apasionas por la bicicleta y empiezas a conocer nuevas personas que comparten esa pasión contigo, te das cuenta que son montones, cada vez somos más. Y las políticas públicas y los organismos públicos se están quedando un poco cortos. Esto va a crecer exponencialmente. Y si los organismos, el gobierno, las instituciones públicas no van en esa dinámica con la sociedad, vamos a empezar a tener problemas que ya se están viendo. ¿Cómo apoya el gobierno los modelos de emprendimiento de la ciudad? Específicamente frente a la bici, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene una oferta específica en la que concluyen varias subdirecciones y varios proyectos asociados a la meta planta de desarrollo de Bogotá Mejor para Todos. Nosotros tenemos tres proyectos, uno que es el 10-22, que es el tema de emprendimientos por oportunidad, de brindar asistencia técnica a la medida. Tenemos el 10-19, que es transferencia de conocimientos y a partir de eso la Secretaría cuenta con un clúster de la bici. ¿Qué hacemos en el clúster de la bici? Hacemos una transferencia de conocimientos y una transferencia metodológica específica en temas de bici, en asocio con el SENA y les damos unos procesos de formación específicos para el tema asociados a la manutención de la bici, al arreglo de las bicis, bueno, al tema de bicis como tal. Y luego hacemos también un proceso de acompañamiento con la ruta para los que tengan un emprendimiento como tal, accesorios y ese tipo de cosas. Y finalmente tenemos una feria de la bici donde permitimos la comercialización y obviamente un tema de comercialización y de apalacamiento entre empresas y ese tipo de cosas. Eso es básicamente lo que tenemos como oferta de servicios para la bici. ¿Hay convocatorias a nivel de emprendedores, pero no puntualmente para temas de bicicleta? A través de la ruta como tal nosotros tenemos varios casos de éxito de comercialización. Hay unos sobre todo, pues además que están no asociados directamente a la industria de la bici, pero utilizan la bici como un sumo. Pero no hay apoyo. A nosotros nos toca hacer una labor muy independiente. Los que menos estamos de acuerdo con el tema de Bogotá, capital mundial de la bici, somos los que de verdad estamos metidos en el tema de la bicicleta, porque sabemos que no es así. Semanalmente, diario, están robando en la capital mundial de la bici. ¿Sí? Y eso sale en un titular, pero no hay ningún tipo de política establecida. Nosotros no tenemos reuniones muy frecuentemente con las personas de seguridad para ver cómo nos integramos. Acá hay una división total. Ellos tienen una manera de ver y de actuar y la sociedad y nosotros estamos yendo por otro camino. Pero sorprendentemente, Bogotá está liderando muchos procesos, entre esos el de emprender a nivel Latinoamérica y Suramérica. Se están generando nuevas dinámicas. Por ejemplo, aquí en casa tenemos a nuestros amigos de MOA. Ellos le apuntan a nuevas plataformas de financiamiento, como lo son las plataformas de crowdfunding. Eso empieza a abrir un nuevo umbral de oportunidades para los emprendedores, que todo el tiempo estamos buscando formas de financiar nuestras ideas, nuestros proyectos, como nuestro caso también. Entonces, empezamos a generar también esas dinámicas como de gestión de proyectos, empezar a presentarnos a organizaciones nacionales e internacionales que financian este tipo de ideas que le apuntan a la movilidad sostenible, al cuidado del medio ambiente, entre otras cosas. Pero eso no nace solamente de los movimientos sociales o colectivos, sino ahí tiene que también haber un apoyo del distrito, del gobierno y de algunos organismos importantes que nos ayuden a apalancar el proyecto. La empresa privada nos apoya más de lo que nos apoya el mismo distrito. Entonces, hay que ir encontrando ese camino. No es fácil, ¿no? Porque ya cuando hablamos de ahí, del tema del distrito, ya son temas políticos y los temas políticos nosotros no los manejamos. Entonces, nos toca ir con pinzas, porque, pues, ante todo, no queremos perder la independencia de movimiento social. Creo que todos los colectivos, ninguno quiere perder la independencia. Queremos ser independientes, pero queremos estar trabajando por un mismo objetivo. Entonces, yo creo que la guarida cumple esa función, como esa casa cultural que puede reunir. Digamos que se está proyectando hacer la Embajada de la Bicicleta de Bogotá. La bicicleta transforma muy fuertemente tu espiritualidad y uno a veces no lo entiende de esa manera. Empieza a transformar tu espiritualidad, empieza a cambiar también muchas cosas de tu cuerpo físicamente también, la forma de ver la vida, la forma de pensar muchas cosas. Y luego empiezas a reunirte con más personas que están como en esa misma vibración y pasión alrededor de la bicicleta. Entonces, la transformación es total. Lo que nosotros queremos a nivel de organización de varios líderes y no solamente los líderes, sino las personas que pertenecen a los colectivos es de verdad lograr una transformación. Una transformación real en la sociedad. No que sea un simple movimiento para pasarla rico y divirtámonos, sino que eso desemboque también en una transformación cultural social. Reunirse para montar bicicleta es hacer amigos, es entender la ciudad diferente, es darle un sentido diferente a la vida y a los espacios que tiene Bogotá también. Basta con ir un domingo a la ciclovía y darse cuenta que estamos viviendo en una ciudad bici. Yo siento que nuestra identidad nace desde ahí, de la bicicleta. Y no solo de Bogotá, sino de Colombia. Entonces, consideraría que Colombia tiene una identidad bici, en pocas palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 392 kilómetros de ciclorruta 835.000 personas viajando a diario en bicicleta Cientos de ventajas, cientos de peligros Los ciclistas Los tres heridos, según la policía, están fuera de peligro y se recuperan en centros asistenciales Hacen de Bogotá Capital mundial de la bicicleta Muchas gracias El ciclista es el nuevo actor vial que transita las calles, de ahí que se hable con tanta propiedad del ciclismo urbano El ciclismo urbano en Bogotá viene, eso desde siempre ha existido, sí, pero desde la alcaldía de Mocus, más o menos, trajeron el tema de la cicloruta, entonces eso ayudó muchísimo a hacerle promoción a la bicicleta Aquello que comenzó como un objeto recreativo logró convertirse en el principal medio de transporte para bogotanos, más que un medio, un estilo de vida Saber como un estilo de vida, no solo como una herramienta de transporte y empiezan a traer todo el tema de activismo en aras de que la bicicleta se usara más y pues ayudara al medio ambiente En Bogotá, según la última encuesta de movilidad del 2015, son 635.431 viajes, pero pues ya cuatro años después calculamos 800.000 viajes diarios Salir a parchar en bicicleta es como ir a combatir contra lo que hay, contra lo establecido, que no depende de nadie, eso es un acto de verdad que cambia el chip de las personas El uso de la bici ha incrementado no solo por los problemas de movilidad y lo que ecológicamente y económicamente representa, sino que además tiene otras razones Las administraciones, los gobernantes han tenido muchos errores y yo creo que eso desencadena, pues lo más fuerte es un caos de movilidad, bien, bien, bien tremendo Entonces ante el caos de movilidad empieza a surgir todo esto, o sea, empieza a surgir, a pulular, a pulular y la gente empieza a apropiarse de cosas desde el urbanismo, desde el tránsito, desde todo esto Y empieza la gente a apropiarse, a apropiarse y vuelve y cogen esta vaina y a través de esto se logran muchas cosas Es así como ante la evidente presencia de un mayor número de viciusuarios y la falta de representación del ciclista en cargos públicos, surge la creación de la Liga de Ciclismo Urbano de Bogotá Hicimos como un parche mayor, como una gremiación, se llama la Liga de Ciclistas Urbano Entonces es una nota que, como decirlo, que no tiene bandera, que no tiene cabeza, sino es una vaina que es una bandera negra O sea, cualquiera se puede pegar, cualquiera puede parchar y de todo Y la vaina es que es, por decir así, el único grupo que consolidó una lucha social por la bicicleta aquí en Bogotá O sea, desde las bicicletas más humildes, desde las necesidades más humildes Eso consolidó todo esto de la indignación sobre la bicicleta, si me entiendes O sea, trajo, materializó esa idea del activismo en bicicleta Hay 18 colectivos ciudadanos en los que cualquiera puede ser parte Pero el activismo no solo se queda ahí Incluso ciclistas independientes aportan al nuevo activismo en bici La Liga es un sentido, es como un modo de pensar, un modo de leer la realidad Los ciclistas están, las ganas están Pero, ¿es realmente Bogotá una ciudad para la bicicleta? Creen que la ciudad está hecha para carros y personas Sí, no para carros, peatones, motociclistas, ta, 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 todos los otros roles en la vía, no Por lo que parece que Bogotá se podría llamar la capital mundial de la bicicleta Pero no por las rutas, sino por los que montan bici Bogotá desde su infraestructura, sus programas Desde las mismas colectividades que se han creado en torno al uso de la bicicleta Los que hacen ciclismo urbano, los que hacen ciclismo deportivo Los que hacen bicicletas de piñón fijo Y pues también se volvió como en un hito de venir a recorrer Bogotá en bicicleta La gente prefiere montarse en una bicicleta a un bus y reconocer su ciudad Y es esta incursión la que ha permitido que algunas alcaldías sumen puntos a labores que no vienen de su gestión La alcaldía viene a denominarse que es alcaldía bici Pero porque el concepto de bicicleta también genera muchos recursos El concepto de tener una ciudad con lo que se busca principalmente en el tema de la movilidad Es algo que se llama intermodalidad Que tú puedas unir la bici a cualquier medio de transporte Para que todo sea un solo sistema Eso es la intermodalidad La bici no es solo un medio de transporte Sino también la solución a los múltiples problemas de movilidad que tiene Bogotá El uso de la bicicleta en Bogotá se ha convertido en una solución sostenible de movilidad para los bogotanos Casi todos tenemos que viajar desde las periferias hacia el centro de Bogotá Y pues obviamente esto genera congestión y la bicicleta se ha vuelto en un medio de transporte accesible para todo el mundo Y pues que tiene unos beneficios económicos y de tiempo para las personas En una ciudad con movilidad caótica como la de Bogotá La bicicleta hace parte de la solución Terminamos siendo un pasajero menos en el transporte público Un carro menos si venimos del transporte privado, de los carros particulares Y pues también es una manera eficiente el uso del espacio público también Entonces estamos haciendo uso del espacio de una mejor manera Aunque sea una solución, el ciclista se enfrenta a un panorama de peligro Que parece ser el mecanismo de acción natural de la jungla de cemento Todavía existen muchos, mucha falta de convivencia y de tolerancia en las vías con los otros actores Entonces este es un factor que digamos también hace que mucha gente todavía no se suba a la bicicleta Por miedo a que lo atropellen, a que sufra un siniestro en las calles Pues los peligros son muchísimos, muchísimos La seguridad personal es un video porque no todo el mundo tiene como buenas prácticas en la pericia al andar en bicicleta Entonces se meten a la brava, no avisan un giro Entonces ahí empiezan a ver los accidentes, ¿me entiendes? No es la capital mundial de la bicicleta Es el dinero de Bogotá, es la capital mortal de la bicicleta Porque aquí en Bogotá nos matan, ya no hay pudor por una vida en la vida Porque ni infraestructura, ni cultura, ni inversión, ni trabajo con la comunidad Tiene esta alcaldía, está en cero en todo Que no está humanizada, la vida está maximizada Todos nos vemos como el vehículo, más no como una persona Entonces es como que el más fuerte impera, ¿sí? Uno me toca volverse muy astuto para que no lo mate Todos los días uno lo puede matar, no siempre dice lo mismo Hay una situación de riesgo y eso es Es una relación de poder en donde ellos son los poderosos y el otro es el inferior Es grave, lo que pasa con los ciclistas es muy grave Los políticos no nos ponen atención Los medios, la comunidad no se sensibilizan con las muertes y eso es duro Pero aparte de los problemas que surgen entre los actores viales Hay un segundo problema que amenaza constantemente a los ciclistas Probable es algo muy fácil, si usted se roba una bicicleta La pinta y si no es muy vistadosa o algo así Si tiene la técnica de la esmería para remarcarla por debajo A ver que tiene un millón de pesos Entonces es muy fácil de revender una bicicleta O la deshuesa y vende los repuestos Ahí tiene Decía un amigo el otro día Robarse bicicletas es más rentable que trabajar por un salario mínimo Si uno se roba una bicicleta al día le dan 60 mil pesos Haga 60 mil pesos todos los días, todos los días de la semana Y eso que se robe solo una bicicleta O sea que salga un día y diga me robo una bicicleta y vuelves a acostar a dormir Entonces es más rentable robar una bicicleta Porque se vende por partes, vende de todo Yo creo que el problema también es pensar en que meter más policías va a ser la solución Cuando meter más policías va a ser eso una locura La mayor cantidad de hurto, se atraco, se da cuando la persona va sola Si en la medida de lo posible uno puede salir en horas del día O en las noches salir acompañado Eso reduce un poco también la inseguridad Y la comunicación entre nosotros mismos los usuarios Tener como la plena identificación de dónde están robando Bajo qué modalidades Y pues esto también da mucha más información Y pues tiende a reducir, digamos, los índices de hurto también Ante este rojo panorama, los mismos ciclistas se encargaron de buscar una solución Bueno, SOS Ciclista nace por la ineficiencia del distrito Para brindarnos ayuda a los ciclistas cuando tenemos incidentes viables Es increíble que el distrito y la ciudad de Bogotá tenga tan poquita reacción Y en ese sentido hemos generado este programa como algo de 100% autogestión ciudadana El programa es de la Liga de Ciclistas Humanos de Bogotá Gestionamos ayuda a emergencias en caso de incidentes viables con ciclistas Y hemos reducido los tiempos de latencia de 30 minutos Que es lo que nos brinda el programa del distrito A 10 y 12 minutos Les coordinamos en este momento 4 chats de WhatsApp Habemos más o menos unas 900 personas en este momento Y estamos apoyados por paramédicos, médicos, ambulancias ¿Qué pedimos cuando pasa una emergencia? Que la persona en audio nos diga Hey, emergencia, pasa esto Que cuente lo que está viendo Que nos mande la ubicación Y en ese momento nosotros nos encargamos de enlazar con ambulancias Con paramédicos Y esperamos que la ayuda sea lo más pronto posible Hacer de Bogotá un lugar apto para la bicicleta Es una lucha que los ciclistas día a día enfrentan Bogotá es una ciudad que tiene muy buenas condiciones Para desplazar largos trayectos en bici Y nada, empieza la gente a ver la necesidad de unir gestos colectivos y ciudadanos ¿Por qué? Para aprender rutas, para aprender a ser más autónomas Yo creo que ese ha sido el sentido de la bici Es que en Bogotá el activismo en bici va muy pegado Porque al haber más gente Los problemas que había ya de por sí en la comunidad de la bici Se empiezan a ser más visibles Entonces se empieza a ver que matan más gente Se empieza a ver que roban más bicis Se empieza a ver todos estos problemas como algo realmente crónico Si me entiendes La ciudad está mal pensada No está solo mal diseñada, sino mal pensada Entonces andar en bicicleta Es redescubrir eso Es retomar nuevamente la ciudad Si me entiendes A la vez, la alcaldía Aunque poco se ha preocupado por generar campañas preventivas Tenemos una campaña que se llama Vidas Reflectivas O Te Veo Bien Este tipo de campañas lo que busca es Hacer visible a los ciclistas en las horas nocturnas Adicionalmente a eso tenemos un juego de roles Donde subimos al ciclista en estos buses grandes En estos camiones A que se den cuenta cuál es la perspectiva del conductor Cuando uno está muy cerca A estos vehículos Para que también, digamos Sean presentes De las condiciones Y tomemos las medidas preventivas En el caso Digamos en temas de hurtos Y demás Pues viene todo un tema de investigación Con la policía Con la Secretaría de Inteligencia Policía Judicial Pues un tema ya se trata obviamente Con la Secretaría de Seguridad Y la Policía Nacional Pero el esfuerzo nunca será suficiente Si no ponemos todos de nuestra parte Esto es una vaina que es muy ciudadana Que nace de la gente Bueno, parcar en bicicleta Es una actividad de emancipación De enseñar a la gente Que puede hacer algo de forma independiente Que no depende de nadie Eso es un acto de verdad Que cambia el chip de las personas Yo monto bicicleta Para que la gente se despierte Para que la gente cambie Que la gente deje su inicial bus Y que empiece a haber otras dinámicas Que empiece a apropiarse de la calle Porque cuando van en el bus En la vida pensarían en parcar En un lugar así como este No sé Para nada Entonces es eso Es cambiar el paradigma Y la cosmovisión De lo que se ve en Bogotá El circuito preferido Para los semiprofesionales Es el Alto de Patios Ubicado a 6 kilómetros de Bogotá Empieza en la calle 83 Con carrera séptima Este salvaje recorrido Es conocido por los ciclistas Amantes de los retos Y recordado por los pendejos Que se atrevieron a subirlo Sin prepararse Y no les dio nada raro Escoltamos a Felipe Ávila Y a Andrés Jiménez Quienes no son unos pendejos Ellos tienen un poco de experticia Y cuentan con el conocimiento necesario Para dar piel a firme hasta arriba Felipe nos cuenta su primera subida a Patios Mejor experiencia La primera vez que subí Entonces la primera vez Pues es un poco duro para todos Creo yo Me tuve que bajar varias veces de la bicicleta Pero pues lo mejor fue llegar No hay satisfacción más grande que llegar allá Y ver ese peaje Y lo más feo Bajando No tenía experiencia bajando Y pues es un poco complicado No tenía buenos frenos Y pues casi me caigo Entonces pues Luego continuamos con el recorrido Que compartimos con automóviles Buses y ambulancias En pleno pedaleo Andrés Jiménez nos aconseja truquillos Para poder llegar arriba sin desmayarse De un solo impulso Por lo general intento Llevar todo el aire que pueda Al viafragma O sea hacia el estómago Para no usar tanto La capacidad de los pulmones Igual siempre toca estar hidratado También eso ayuda A que uno no se canse tanto Y pues Ir al ritmo que uno pueda También manejo digamos Intervalos de tiempo Que son digamos momentos En los que uno Se exige más Para después Descansar Armamos un trancón El hijo de puta Luego de unos minutos Llegamos al final del recorrido Llegamos a la cima El punto en el cual El ciclista casero Se da cuenta De que no perdió nada de tiempo Y pudo completar El desafío De la subida a patio Arriba Hay muchos comerciantes Que se benefician De esta actividad deportiva Realizada Y promovida por la alcaldía Bogotanos De todas las edades Aprovechan para dejar Descansar Sus caballos de hierro De batalla Y beber un refrescante Jugo de naranja Comer bocadillo Y aprovechar la energía Del banano Para poder lanzarse Para abajo Sin embargo Hay un factor mortal Que está afectando La salud de los deportistas Porque por lo general Acá sube también El ICITP Y esos autobuses Contaminan demasiado También los carros Lo bueno es que Como estamos al lado De los cerros ambientales Pues El aire se depura Diana Carolina Garzón Es ingeniera ambiental De la Universidad Manuela Beltrán Quien nos cuenta Sobre las emisiones De gases tóxicos Y como esto afecta A los viciusuarios Bueno Las mayores fuentes De contaminación De aire en Bogotá De acuerdo a estadísticas Entregadas por la Secretaría De Ambiente En su mayoría Son los vehículos Más o menos La Secretaría De Ambiente Maneja una estadística De un porcentaje Relativo al 70% Los vehículos De todo tipo De combustible Obviamente Sacando De estas De esta categoría Pues a los Nuevos vehículos Eléctricos E inclusive Algunos vehículos Con combustible De gas Porque pues Estos generan emisiones Pero digamos Que muy bajas Dentro de los vehículos Los vehículos Que tienen combustible De diésel Son los que Más Contaminen En la ciudad Si el porcentaje Es mayor Pero pues Eso no quiere decir Que el combustible De gasolina Pues no genere Emisiones contaminantes También Nos habló Sobre el deber De la administración En el local Frente al tema Entonces pues Digamos que Tanto la alcaldía Como las autoridades ambientales Pues cumplen Con Realizar Digamos que La prevención Y las informaciones En los tiempos Establecidos Pero si Considero Muy a nivel Personal Que es necesario Que se Que se unen Esfuerzos Y que se Multiplique La gestión De control O sea Es decir Que se realicen Muchos más monitoreos Que se le haga Un seguimiento Muy Como al Detalle Muy al Uno a Uno A las Empresas A las Organizaciones A la Flota Vehicular Es Indispensable Hacer Cambios Con Versiones Tecnológicas Para que Por lo menos Los Vehículos De transporte Público Pues cuenten Con unos Sistemas De combustión Mucho Más Eficientes Y De combustión Más Completa Que Los Que Están En La Actualidad La Ingeniera Garzón Recomienda A los Ciclistas Mantenerse Alejados De Fuentes De Contaminación Directas Como Los Buses Y Carros Por otra Parte Hablamos Con Rafael Chaparro Profesional En Subdirección De La Calidad Del Aire De La Secretaría De Ambiente De Bogotá Quien Nos Habló Sobre Las Medidas Que Toman La institución Para Tener Bajo Control Dicha Problema La Secretaría de Ambiente Ejerce Desde Submencionalidad Varios Tipos De Medidas Nosotros Tenemos Medidas De Seguimiento Y Control Medidas De Gestión De La Calidad Del Aire Medidas De Información Cuando Yo Hablo De Seguimiento Y Control Hablo De Todos Los Operativos Que Se Realizan Dirigidos A La Industria Pues Obviamente Verificando Todos Los Niveles De Cumplimiento De La Normativa Cuando Hablo De Fuentes Móviles Tal Vez También Nos Habló Sobre Los Incentivos Que Se Hacen En Colombia Para El Control De Emisiones Y Sobre El Proyecto De Investigación Que Se Está Llevando A Cabo Para Controlar Las Emisiones De Fuentes Móviles Que Están Enfermando A Los Ciclistas Por ejemplo Nosotros En Fuentes Móviles En Colombia Actualmente Aplica Una Norma Una Medición Estática O sea El Vehículo Está Quieto Se Le Aplican Unos Ciclos De Aceleración Y Entretanto Tiene La Sonda Inserta En El Exhosto Ahí Se Verifican Los Niveles Eso Es Una Medición Estática Avanzar Hacia Una Medición Dinámica Realmente Implica Una Serie De Cambios No Solo Desde Las Metodologías De Medición Adoptadas Por Protocolos Por Normativa Sino También Una Una Red De 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 Nosotros Acabamos De Bueno Estamos Finalizando Un Proyecto De Investigación De Medición De Fuentes Móviles Con Sensores Remotos Que Es Esto Se Coloca Un Aparato Emisor Y Un Aparato Receptor Al lado Y Lado De La Vida Con Otros Artefactos Que Verifican Por E E E Le Toman Una Foto A La Placa Del Vehículo Verifican En Que Velocidad Va Y Se Hace Todo Un Relacionamiento De Lo Que Mide El Emisor Y El Resetor Respecto A La Placa Y A La Velocidad Que Lleva Es Importante Encontrar Una Solución Rápida Para Garantizar El Bienestar De Los Ciclistas Bogotanos Que Están Siendo Gravemente Afectados Por La Constante Exposición A Emisiones De Contaminantes Que Deterioran La Calidad Del Aire En Bogotá Sin Embargo Esta No Puede Ser Una Excusa Para Que Usted No Tome Su Bici Y Salga Y Se Enfrazque En Una De Las Mejores Experiencias Que Ofrece La Capital Del País Bogocleta Los Espera Subtitulado